Gracias por acompañarme aquí en el reporte de las noticias. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía nicaragüense caerá menos 5% en 2019 y que la recesión continuará hasta 2022. Se trata de una previsión menos optimista que la del Banco Mundial, que coincide en proyectar una caída de menos 5% para este año. El país acumulará entre 2018 y 2019 más de 1.640 millones de dólares en pérdidas. Estas proyecciones implican la pérdida de centenares de miles de empleos y menos ingresos para la población nicaragüense, que pasará a una condición de pobreza. Mayor desempleo, mayor miseria, una situación que desde el punto de vista económico prácticamente se está volviendo insostenible. La recesión económica también provocará un incremento en la migración que se desató después de la crisis de abril de 2018. Según el FMI, el próximo año la economía caerá menos 0.8%, en 2021 menos 0.1% y en 2022 registrará 0.4%, sumando cinco años consecutivos de la recesión económica que empezó en 2018. Las proyecciones de los organismos internacionales cuestionan la credibilidad del Banco Central de Nicaragua, cuya proyección es de menor decrecimiento este año y de una recuperación para el próximo año del 1 al 2%. La represión política y las dificultades económicas encaminan a Nicaragua hacia un conflicto prolongado de baja intensidad, advierte un informe de International Crisis Group. Una evaluación de este organismo sobre la situación del país tras año y medio de crisis insta a la Unión Europea a presionar por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la negociación cancelada por el gobierno y aboga por una nueva ronda de negociaciones que pueda ayudar al país a salir de una parálisis letal. El informe también habla de la necesidad de que la Unión Europea coordine sus próximos pasos con la Organización de Estados Americanos, principalmente en relación a la presentación del informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua, prevista para noviembre próximo. Hoy se llevó a cabo la audiencia inicial del diputado del Frente Sandinista Francisco Sarria por los delitos de crimen organizado y asesinato agravado. El diputado suplente ante el Parlamento Centroamericano Parlacen por el Frente Sandinista y también líder de la Iglesia Evangélica enfrenta un juicio por dirigir una banda criminal que supuestamente trasegaba drogas en lanchas desde Costa Rica hacia Honduras y que, según la acusación del Ministerio Público, asesinó a un hombre. El juicio ha sido programado para noviembre. Sarria ya había sido mencionado en supuestos delitos en años anteriores, incluyendo una acusación por violación, pero hasta ahora no había sido objeto de investigación. Continúa el asedio hacia periodistas independientes de Nicaragua. Denis García, corresponsal de Radio Corporación en Somoto, dijo que dos patrullas policiales rodearon su casa, por lo que decidió resguardarse en el monte por temor a ser secuestrado. El periodista de la radio independiente y crítica del régimen Ortega Murillo dijo que es la segunda ocasión que este hecho ocurre. En San José, Costa Rica, el periodista Dino Andino denunció un constante ataque cibernético a su plataforma en Facebook, ejecutado por simpatizantes del régimen Ortega Murillo. A través de un comunicado, informó haber sido víctima de un intento de hackeo y denunció amenazas de muerte contra el periodista Ricardo Somarriba. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, les invito a mirar el más reciente episodio del segmento de sátira de Juan Carlos Sampié, La Última Mirada News, Navidades en octubre y la conversación telefónica entre Murillo y Correa. Este ha sido mi reporte de las noticias, gracias por acompañarme, nos vemos pronto.